Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente trabajo, titulado Revisión de distintas implementaciones para preservación digital hacia una propuesta metodológica para la preservación y la autoría de confiabilidad de repositorios institucionales. Los autores son el doctor Gonzalo Luján Villarreal Correa, Correo, perdón, él es analista en computación, licenciado en sistemas y doctor en ciencias informáticas de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, responsable del portal de congresos, del portal de revistas, portal de libros y coordinador del proyecto Celsus. Y también como autora, nuestra anfitriona, la doctora Marisa Rangel de Giusti, ella es ingeniero en telecomunicaciones, profesora en letras y doctora en ciencias informáticas de la Universidad Nacional de La Plata, directora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y profesora de posgrado en la Facultad de Informática de esta universidad. Adelante Marisa. Bueno, imagínense que mi cabeza está bastante alejada de la presentación, pero bueno, en realidad hemos comenzado, mi tema de investigación adentro de lo que es mi carrera como investigador en SIC, está dedicado en los últimos tiempos precisamente a los aspectos de preservación digital. Entonces, con la ayuda de Gonzalo, hemos hecho algunas cosas en este sentido para probar algunas estructuras posibles para suplementar las cosas que no tiene nuestro repositorio que está instalado en D-Space, porque nativamente el D-Space hay cosas que no da por sí mismo. Entonces, lo que queremos es un poquito contar esas de un conjunto bastante grande de estructuras posibles de preservación que miramos. Acá en el trabajo se van a escribir tres por arriba como un vuelo de pájaro muy rápido y le vamos a mostrar lo que hasta el momento comenzamos a probar. Bueno, comenzamos a probar, nada más que eso. Entonces, todos los modelos, de alguna manera, como ustedes imaginarán, cuando uno va a pensar en preservación digital, el eje, el foco central que tiene para pensar en preservación digital es la norma ISO 14721 o el modelo VAIS del que, bueno, también ayer habló, tiró alguna idea el hoy, pero uno entonces ya sabe de antemano que cualquiera de estas estructuras que va a proponer tienen que tener seguramente subyacente ese modelo para poder cumplir, digamos, con lo que serían las funcionalidades que de alguna manera describen las entidades abstractas que ese modelo, las seis entidades abstractas que ese modelo pone de norma como propuesta para cumplir toda la funcionalidad que tendría que tener un repositorio o un archivo para cumplir verazmente con la preservación digital. Entonces, ustedes saben que la preservación digital es asegurar también el acceso permanente a los documentos y también saben que la preservación digital no se puede quedar solamente en lo técnico porque tenemos que tener permisos por parte de los autores para hacer las transformaciones de las obras. Hoy habló Maricler algo entre medio de todo el momento que pasamos, respecto de esto, la licencia, digamos, tiene que permitir esa autorización. Ustedes saben que también en la letra chica de Creative Commons está escrita, algunas personas que saben bastante de esta parte del licenciamiento, está escrita que está permitida la transformación de las obras con el objetivo de la preservación digital. Entonces, tenemos muchos procesos, muchas cuestiones destinadas para hacer la preservación. Y lo que tenemos que asegurarles es esa accesibilidad en el tiempo, que esa accesibilidad en el tiempo es una composición también de muchas cosas, porque está vinculada a los formatos, pero está vinculada a con qué se leen esos formatos, en qué máquinas se leen y demás, o sea que es bastante compleja. Entonces, ¿cuáles son las estrategias con las que se trabajan en preservación digital? Bueno, un poco pensar, colaborar con los distintos creadores y distribuidores de información para aplicar normativas que prolonguen la vida de esos objetos digitales. Entonces, saber que no vamos a poder preservar indefinidamente todo, porque tendríamos que tener un equipo infinito de gente, hay que pensar en un plan de preservación que contemple tiempos para los distintos materiales, y esos tiempos no van a ser idénticos para todos los materiales, habrá cosas que querremos preservar por siempre, otras que querremos preservar por un año, 10 años, 5 años, por lo tanto, siempre está por detrás de la preservación hacer un correcto plan de preservación, que es lo más difícil de todo. Entonces, obviamente, ligada a la preservación está, y ayer se habló un poco, guardar el material en lugar seguro, tener réplicas, pero no solamente, digamos, cuando uno habla de estructuras como LOC-SS, en realidad está bien, está replicando el objeto digital, pero está multiplicando el problema de la preservación también, igual que cuando uno guarda y hace backup en distintos lugares. Lo importante también, y en esto tienen un papel relevante las personas que hacen la catalogación adentro de los repositorios bibliotecarios, es que el material, el contenido que uno aloja en un repositorio, tiene que estar correctamente catalogado con metadatos estructurados. En realidad, los metadatos de preservación, muchos de ustedes lo sabrán, son, en realidad, de distintas tipologías. Pueden ser administrativos, pueden ser estructurales, pueden ser metadatos técnicos referidos a los formatos, etcétera, etcétera. Proteger la integridad de los documentos y la identidad de los datos, tienen que tener, obviamente, los contenidos identificadores persistentes, tenemos que asegurar que esos contenidos no cambien a lo largo del tiempo, alguna manera de chequear periódicamente esos contenidos y demás. Y, por supuesto, que hay que asegurar ese acceso a pesar de cualquier cambio tecnológico. Entonces, la pretensión del trabajo es mostrar algunas cuestiones que existen, mostrarles lo que estamos armando y no más que eso. Entonces, todo lo que estemos pensando alrededor de la preservación digital, más allá de todas las capas de naturaleza superior, digamos, de más alto nivel, las que pensamos en relación al objeto digital, tienen que pensarse a lo largo de todo el ciclo de vida de ese objeto digital. Diciéndolo de manera sencilla, uno tiene que saber de dónde viene ese objeto digital, quién es el responsable por haber dado ese contenido, qué operaciones se hicieron sobre ese contenido. Como les decía, chequearlo periódicamente para que nunca cambie, asegurarse de que ese contenido no ha sido cambiado, dar un identificador persistente, etcétera, etcétera. Esto es lo que en términos de la norma 14.721 se llama el paquete de información. El paquete de información es, por una parte, contenido y representación del contenido, y por otra parte es lo que se llama PDI, o sea, la información referida a la preservación, que es lo que incluye todo esto de contexto, de identificación única, de que no hayan los cambios, que se guarden también metadatos de derechos. Es decir, esa parte del paquete de información es netamente metadato. O contenido, por un lado, en el paquete de información, contenido, representación de ese contenido que uno lo asocia a formato, y por otro lado, un conjunto grande de metadatos. Y entre medio de esas dos cosas, que son el paquete de información en la propuesta de la 14.721, el BINDY, o sea, tratar de hacer de alguna manera la ligazón entre esas dos informaciones. Bien. Bien. La estructura que nosotros finalmente elegimos, y no es que nos vayamos a quedar sobre eso, la elegimos finalmente anticipándonos un poco, porque tenemos un repositorio en 10 países. Pero no es que nos quedemos ahí, y no es por poner mayores ansiedades arriba del equipo informático. Bueno, la primera estructura que analizamos es una estructura de un gran proyecto, el proyecto Escape. El proyecto Escape comenzó en el año 2012, fue un proyecto financiado por la Unión Europea, con un financiamiento de esos que cualquiera de nosotros ve en las nubes, digamos, y terminó alrededor del 2015. Toda la información sigue en línea y demás, y fue un proyecto extraordinario, porque por una parte hizo un gran análisis de formatos de archivos, una descripción formal de planes y políticas de preservación, y determinó algunas herramientas elementales como para empezar a pensar la preservación, y por supuesto que en un análisis es de, bueno, acá hay un trabajo que hizo un autor brasileño, Ferreira, entre otros, que referido a Escape, y que básicamente cumple la mayor parte de las secciones de la ISO 16363, de la que hablamos ayer, que, digamos, que nos permite evaluar y a posteriori una posible certificación de repositorios. Es decir, esta estructura es excelente, es muy buena. Finalmente, dentro del proyecto, la arquitectura culminó armándose con un repositorio Roda, un monitor de los procesos internos y externos, especialmente lo referido a lo que eran los riesgos de la preservación, que eso lo hace una herramienta que se llama Scout, un planeamiento de la preservación, ese plan de preservación se puede hacer con una herramienta abierta que se llama Plato, hablo de todas las herramientas abiertas, y una herramienta de perfilamiento, validación, que incluye otras herramientas que se llama C3PO, que esa herramienta tiene perfilamientos como el de FITS, adentro y demás, y toda una herramienta que se llama Taberna, que lo que hace es sincronizar esos flujos de trabajo, como de dónde va para dónde la cosa. Entonces, esta estructura, la de ellos, así de compleja, como ustedes verán, aparece en esta imagen. Como me queda poco tiempo, paso corriendo hacia la próxima para decir un par de cosas de Roda. Roda, sin lugar a dudas, me parece a mí, desde mi humilde opinión, pero es una implementación de repositorio muy extraordinaria. Lo que pasa es que Roda está basado en Fedora, que ha sido una cosa bastante difícil en algunos aspectos de pensar, en otra época, cuando no proveía interfaz y todo lo demás, Fedora, pero realmente es muy importante. ¿Y por qué? Bueno, yo acá marqué dos o tres cosas muy puntuales. Hace la implementación de todo el flujo de trabajo, es decir, en el modelo OAIS 14721 no piensa en un paquete de información, en esa estructura de paquete de información que se ingesta. En uno que se construye con un montón de metadatos y se pone muy grande, que se llama AIP, que es el que sirve realmente para la preservación, y en uno de la entrega. Bueno, este software puede hacer todas esas cosas de buena manera. Entonces, fundamentalmente, ¿por qué? Porque cuando uno habla de preservación también habla de premis. Premis habla de entidades intelectuales. Esas entidades intelectuales incluyen a los objetos, a los agentes, a los derechos, y hay una descripción a partir del diccionario de datos de cómo hay que escribir esa información. No se habla de metadatos, se habla de entidades intelectuales, pero digamos, serían asimilables esas cosas. Entonces, cuando uno habla de premis, digamos, lo que tiene Roda en ese sentido es que es un modelo muy atomístico que está muy orientado a premis y que los registros se organizan de una manera jerárquica. Fíjense que normalmente en los repositorios hablamos de esquemas de metadatos planos. Bueno, esto es jerárquico. Entonces, hay una descripción de archivo completa, pero se mantiene esa descripción completa de los archivos a partir de metadatos separada de lo que es el contenido. Entonces, es muy importante porque eso se hace con enlaces de tipo RDF, que los habilita Fedora y demás. Entonces, es muy interesante. Y hay relaciones lógicas entre todas esas entidades, pseudo-entidades de premis, digamos, que permitiría Roda. Todos los eventos de preservación y los agentes se guardan. Una cosa fundamental, porque cuando uno piensa en D-Space, cualquiera que utiliza D-Space sabe que eso es muy flojito. Que una de las cosas que no le da el D-Space bien es lo que sería asimilable a un módulo de planeamiento de preservación en el modelo 14721. Eso está bastante mal. Y esto lo da. Entonces, hace muy bien el seguimiento del evento y de la gente del evento. Y esta, bueno, es una estructura muy rápidamente la que presentó, la que tiene la Universidad de British Columbia, que es una estructura basada en D-Space con un pipeline de archivimática, que es otra estructura muy interesante en la que descansa la preservación. Lo voy a decir muy brevemente, porque el modelo que nosotros implementamos en algunos aspectos se parece a esto. Digamos, es la estructura que implementó Bentley, que es la que tratamos nosotros de ir copiando, que suma a tener, digamos, un pipeline de archivimática, dos cuestiones más que son una estructura de archive space, una cuestión más, perdón. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, hemos instalado archivimática en un servidor, lo ha hecho Gonzalo, se han analizado las funcionalidades básicas logradas a partir de herramientas libres y de código abierto. Esa parte me ha tocado a mí, se ha probado la ingesta desde distintos directorios y con microservicios, y hemos instalado Archive Space. Bueno, nos queda mucha cosa por hacer, así que acá ustedes pueden ver cómo es un poco la mirada de archivimática. Archivimática utiliza tanto Premis como MET y Dublin Core extendido, y utiliza muchas, muchas herramientas para generar los microservicios necesarios para la preservación digital. El Archival Storage lo que hace es generar, digamos, una estructura de directorios para almacenar los IP, es decir, los paquetes de información preservables. Y bueno, digamos, si uno busca en la wiki de Archive Mática, puede ver toda la integración de estas herramientas. Y Archive Space es también una herramienta de código abierto que sigue todas las secciones, estas sesiones de acceso y de gestión de las colecciones para darle un seguimiento a las mismas. Y finalmente, hasta luego, conclusiones y trabajo futuro, nos falta mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias, Marisa.